Muchas gracias, Luis Miguel. Qué gusto saludarte, escucharte. Corresponde a la luz de la voz a Josefina Vázquez Mota, diputada federal, excandidata presidencial, secretaria de Estado. Adelante, Josefina. Qué gusto escucharte. Felicidades por este tan valioso esfuerzo. Bueno, quiero empezar por señalar que lo que empezó como un problema de salud en el caso de México se está convirtiendo ya en una pandemia social. Lo digo porque me refiero a una crisis económica con cientos de miles de contagios. Si esta pandemia se topa con malas respuestas, pues se tiene el riesgo de una tercera crisis. Y sería una crisis de orden social. Evidentemente cancelaría cualquier posibilidad de progreso para al menos una generación completa. Por otro lado, quiero insistir en que esta es una oportunidad para construir un mejor futuro, no para refugiarnos en una visión que la realidad ha rebasado. Sin duda alguna es tiempo de liderazgo. Lo primero, lo más urgente es detener la caída y reconocer que esta crisis se llama liquidez, impulsar con cuidado, pero sin titubeos, un proceso de reactivación. Finalmente la pandemia del coronavirus, ya hemos escuchado voces muy importantes, terminará en algún momento. Y entonces lo más riesgoso, lo más importante me parece, para millones de familias, para la vida institucional, para empresas, millones de trabajadoras, de trabajadores, pues serán las consecuencias generadas por el gobierno de un solo hombre, que no respeto, que no respeto a la legalidad, ni tampoco a los otros poderes democráticos, con amenazas reiteradas a la libertad de expresión, y con un desprecio, como se ha demostrado en este tema presupuestal, a la propia Constitución, entre otros. Quiero señalar también el tema de la creciente violencia, y el avance de la delincuencia y del crimen organizado, que no está en cuarentena. Estas son decisiones de orden político, y también este es el obstáculo. Para evitar que la pandemia social salga de este control, quiero hacer estas propuestas. Primero, pues dar paso a este ingreso básico solidario para personas desempleadas, con un valor que señala la línea de bienestar de Coneval, aproximadamente 3.207 pesos mensuales. En segundo lugar, crear, en analogía al Consejo de Salud General, un Consejo de Emergencia Económica, para que compartan... ... 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